lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 8 de julio quinto libro de los salmos capítulo 120 plegaria ante el peligro de la lengua engañosa a jehová clamé estando en angustia y él me respondió libra mi alma o jehová del labio mentiroso y de la lengua fraudalenta que te dará o que te aprovechará o lengua engañosa agudas aetas de valiente con plazas de enebro hay de mí que moro en mesek y habito entre las tiendas de sedar mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz yo soy pacífico más ellos así que hablo me hacen guerra salmo capítulo 121 jehová es tu guardador alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie el resbaladero ni se dormirá el que te guarda he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda israel jehová es tu guardador jehová es tu sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre salmo capítulo 122 oración por la paz de jerusalén yo me alegré con los que me decían a la casa de jehová iremos nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas o jerusalén jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí y allá subieron las tribus las tribus de jehová conforme al testimonio dado a israel para alabar el nombre de jehová porque allá están la silla del juicio los tronos de la casa de david pedid por la paz de jerusalén se han prosperado los que te aman sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo la paz sea contigo por amor a la casa de jehová nuestro dios buscaré tu bien salmo capítulo 123 plegaria pidiendo misericordia a ti alcé mis ojos a ti que habitas en los cielos he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora así nuestros ojos miran a jehová nuestro dios hasta que tenga misericordia de nosotros ten misericordia de nosotros o jehová ten misericordia de nosotros porque estamos muy hastiados de menosprecio hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios